¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero estén teniendo un muy bonito día, que hoy sea un día bien a gusto para ustedes. Si ven tiradera en la parte de atrás, ya saben que mis hermanos están aquí y ya se andan yendo y por eso es que hay una maleta. Pero bueno, aquí las interrumpimos para grabar un videíto. El día de hoy les traigo unos casos raros que ocurren en el Oxxo. Yo creo que muchos de ustedes conocen los Oxxos, son estas tiendas de conveniencia donde venden de todo y por lo menos aquí en México hay dos cada esquina. Entonces, pues sí, todos hemos ido a un Oxxo, ¿no? Entonces, desde siempre han pasado cosas raras en los Oxxos porque aparte la mayoría son tiendas que abren las 24 horas. Entonces, bueno, ya se imaginarán. Pero bueno, antes de comenzar, recuerden suscribirse para que sean parte de la familia fantasmita y muy importante, activar las notificaciones en donde diga todas para que cada que yo suba video o short, pues YouTube te notifique. Si no, pues ustedes van a decir, no, pues está desde hace como 5 años que no subo videos. Pero sí, aquí ando. Recuerden que subo como 4 videos a la semana, 4 videos largos y shorts también unos 4 a la semana, yo creo. Así que, pues sí, estoy subiendo contenido seguido. Y aquí van a estar apareciendo mis redes sociales. Tienen Instagram, Facebook, TikTok y Twitter. Entonces, estoy activa menos... Bueno, o sea, sí estoy activa en Twitter, pero no tantísimo. O sea, estoy más activa en las otras. Así que, bueno, por ahí los espero. Y qué les parece si comenzamos de una vez con lo que es este video. Adelante. Ok, fantasmitas. Como les digo, pues ustedes saben que es un Oxxo, es esta tienda que está apareciendo aquí. La verdad, desconozco si está como que en la... O sea, en toda Latinoamérica o solamente es de México. Pero bueno, en caso de que no la conozcan, es esta tienda de conveniencia. Literal, todo México está tapizado de estas tiendas. La verdad es que sí son cómodas. Entonces, pues es normal que... O sea, que ocurran cosas, ¿verdad? Y desde siempre les digo, como son tiendas que la mayoría abren 24 horas, pues imagínense, también están en lugares bien desolados de que a mitad de la carretera, donde a lo mejor no pasa mucha gente. Así. O sea, hay en todos lados. Entonces, ya creo que ya les había traído un video como de cosas captadas en el Oxxo. Oigan, vean mi cabello, de verdad. Vean. Está bien electrificado. O sea, no crean que es Choc el que me está jalando el cabello. No, está electrificado por todo el aire que hay en el ambiente y todo. Les digo, entonces, ya había subido un video hablándoles de que se aparecía como un niñito en la puerta de un Oxxo, donde los trabajadores de los Oxxos de repente grababan videos de que en la madrugada se empezaban a caer los productos así de sus anaqueles. Este, productos que no ruedan. Ya saben, o sea, no tenían por qué caerse, pues se caían. Se abrían las puertas de los refrigeradores así misteriosamente, tanto que le hablaban a su, que será su supervisor. Así que, oiga, algo está pasando aquí y tenemos miedo y ya nos queremos ir. Bueno, esto tiene que ver con todo eso. Yo no sabía, de hecho, fue como una publicación que se hizo famosilla a finales del 2022, donde estaban poniendo así como que los Oxxos más, y cualquier ejemplo, ¿no? O sea, el Oxxo más bonito, el Oxxo con la mejor vista, el Oxxo con no sé qué. Y ahí salió un Oxxo que yo cuando lo vi dije, ay, yo como que he ido a ese Oxxo, porque no es un Oxxo cualquiera. O sea, todos tienen como que una misma construcción peculiar, pero este no era así. Les voy a poner aquí la foto. Si son de San Luis Potosí, reconocerán dónde está este Oxxo, porque yo sí he ido. Este es el Oxxo más embrujado, lo llamaron. Y yo me quedé así de que, ojo, yo no sabía. ¿Y saben qué es lo más emocionante de saber esto? Es que mi dentista está literal a una cuadra de ese Oxxo. Entonces, cada que yo voy al dentista, paso por ahí. Yo no vivo ahorita en San Luis Potosí, pero es mi estado natal. Entonces, cuando voy al dentista, pues voy ahí, les digo, y paso por el Oxxo y estaré súper padre la próxima vez que vaya, que la verdad no sé cuándo voy a ir, pues meterme a ver, grabar o lo que sea, porque este Oxxo era, ¿cómo les digo? Es una construcción, ¿verdad? Les digo, no es como que, pues sí, lo que todos los Oxxos tienen la misma construcción, sino que es diferente. Pero, ¿por qué? Este es ya un Oxxo reconstruido y se quedó así. Es como una casa antigua, ¿no? Yo la noto así como, así como de hacienda, así. Y no sé si ustedes noten que está, o sea, parece que está como a media construcción, o sea, no está como acabado, no está pintado, está como que el cemento ahí nomás y tiene una razón de ser. Ok, se decía que esta casa, que tiene forma de castillo, pertenecía a una familia que se apellidaba Viramontes y esta era conocida por ser una antigua casona de dos pisos. Sin embargo, luego se volvió un estacionamiento y conforme fue pasando el tiempo, finalmente se hizo un Oxxo. Y llama la atención, porque la verdad es que está raro, o sea, si tú pasas por fuera y no tiene el anuncio de que es un Oxxo, pues como que tú no te das cuenta nunca que eso ha sido un Oxxo. Entonces, como que no quisieron quitar los detalles ni la esencia de que esto era una casa antigua, a pesar de que ya está así, o sea, ya es adaptado a que sea un Oxxo. Ahora, ¿por qué dicen que es el Oxxo más embrujado? Porque en esa casona, antes de que fuera el Oxxo, antes de que fuera el estacionamiento, ya pasaban cosas ahí adentro. Por ejemplo, decían que veían a una mujer en las esquinas de una casa y que dicen que todavía esa mujer se logra ver por las ventanas del Oxxo. Estaría bueno como irle a preguntar a los trabajadores, oigan, ¿les ha pasado algo raro? Si sí quieren ese video, díganlo en los comentarios para la próxima vez que vaya a San Luis, pues lo haga. Ahora, como les digo, se ve así como que a medio terminar, ¿verdad? Entonces dicen que, o sea, la leyenda cuenta que la fachada luce así, sin terminar, ya que a los trabajadores siempre los asustaban y terminaban abandonando el trabajo. Es decir, apenas empezaban, los asustaban y ya no regresaban. Y también decían que realmente no, o sea, no la demolieron totalmente porque sí intentaron demoler la casa, pero que cuando ellos estaban haciendo ya los trabajos o los procedimientos para demoler, o sea, no sé si intentaron rescatar algo o lo que sea, pero cuando estaban haciendo los trabajos ya como para demolerla, al día siguiente llegaban y la casa estaba como si no le hubieran hecho nada, o sea, así como estaba antes de que ellos empezaran a trabajarla. Entonces que por eso, pues ya al fin desistieron como de hacerle cualquier cambio y así es como quedó. Y si se fijan, sí, o sea, real, yo sé que hay estilos, porque bueno, eso estudié yo, o sea, yo soy interiorista, diseñadora de interiores, hay estilos así, pero este sí se ve como que, pues no, no, o sea, simplemente no, no terminaron de construirla. Entonces díganme en los comentarios si ustedes lo reconocen, este Oxxo, si ustedes saben dónde está, y les digo, estaría padre como que ir a hacer un videíto y preguntarnos a los trabajadores oigan algo, les pasó, lo que sea. Pero bueno, ok. Entonces, ya separando el tema de que les pasan cosas a la noche, de que las puertas de los refrigeradores se abren, de que también les ha tocado de que atienden gente o que ven a entrar gente, pero nunca salir, porque pues ya saben en alguna almía que por ahí han de pérdida, pues ya saben, entre la carretera, porque les digo, algunos Oxxos están en lugares bien, bien desolados. Se hizo viral hace un tiempo, más que yo nunca hablé de eso. Otro Oxxo, pero tenía, pues, otro detallito, ya que el Oxxo parecía que estaba abierto, ¿por qué? Porque tenía luces prendidas, los refrigeradores, no sé si funcionando, pero las luces estaban prendidas, tú te acercabas y la puerta estaba cerrada. Entonces la gente se empezó, pues, a percatar de esto y le empezó a dar curiosidad. Se acercaba y se daba cuenta de que adentro no había absolutamente nadie, no había cajeros, o sea, tocaban y la puerta estaba cerrada, pero sin embargo, todas las luces estaban prendidas y demás. Pero tenía otra curiosidad este Oxxo y es que parecía que estaba detenido en el tiempo porque había productos ahí adentro del Oxxo, productos en los anaqueles, productos en el mostrador, productos en los refrigeradores, pero eran productos que ahorita para nosotros ya están descontinuados, ya no los venden, o sea, o ese empaque ya lo cambiaron totalmente, pero todo seguía ahí, o sea, tenía una fina capita de polvo encima, lo que nos hace darnos cuenta, percatarnos de que, pues, hace mucho tiempo alguien no entra, pero estaban ahí hasta latas de, ya saben, de refresco, de que ahí estaba alguien tomándoselo y de repente se fue y ya nadie regresó. Y lo curioso es que sigue prendido, o sea, porque hay videos de que están de noche ahí, el Oxxo está prendido totalmente, pero pues simplemente no hay nadie. Entonces era de que, ok, o sea, esto se detuvo en el tiempo, hace cuánto que está así, porque para estos productos no fue de que, bueno, hace un mes los cambiaron o los descontinuaron, no, ya tiene rato. Entonces todo está ahí así como detenido, este, la gente está preocupada de que, bueno, pues se van a empezar a meter animales, se van a empezar a hacer ratas, cucarachas, insectos, este, ya saben, el polvo, pero pues no hay nadie que lo vaya a quitar, que corte la luz, o sea, está muy raro. Entonces, ¿nos estamos percatando de unos viajeros del tiempo? ¿Una falla en la Matrix? No sé, ¿ustedes qué opinan? Pero bueno, fantasmitas, como les digo, cosas raras ocurren en los Oxxos. No es la primera vez que se escucha, no es la segunda, no es la tercera y definitivamente no será la última. Y si ustedes conocen a alguien que trabaja en un Oxxo, que le haya pasado alguna historia rara, o sea, dejen ustedes de paranormal así, a lo mejor como rara, perturbadora o algo así, pues escríbanme, me pueden enviar un mail. Ya saben que me pueden escribir lo que ustedes quieran en el mail que está en la cajita de descripción, el que dice para mis fantasmitas, que es historias paranormalesmarijua.com, me parece. En eso me pueden escribir, de repente sí les pido como de que a ver si tienen una historia de un tema en específico, me la mandan, así que si tienen alguna historia así de Oxxos, o de tiendas de conveniencia, pues me gustaría que me la enviaran, ¿ok? Entonces, esto ha sido todo por el video de hoy. Les mando muchos besos, nos estamos viendo al siguiente. Los espero en mis redes porque pues hubo contenido diferente en todas. Les mando muchos besos. Bye.